Cuando no está mi hijo acá, estoy sola, estoy solita aquí, me pongo a rezar, me pongo así. Lo bien de mi hijo es cuando estoy contento porque estoy conversando con él. Me está atendiendo, dándome mi comida, dándome. Pero mientras estoy solita yo, mientras él viene. Ayer les presentamos el caso de Antonia Sosa, la mujer de 80 años de edad que durante el día permanece inmóvil en su hamaca y quien se queda completamente sola en casa mientras su hijo sale a trabajar. Hoy fue él quien habló a Noticieros Telesur para pedir ayuda, pues su única hermana dejó a su cargo todas las responsabilidades de su madre y se niega a ayudarlo. Él asegura que no le pesa cuidar a su progenitora, pero por garantizar la salud mental y emocional de ella, pide apoyo de su familia. Ella dice por la atención, ella tiene un hijo aproximadamente considerado que tendrá entre 14 y 15 años, dice que pues ella tiene que atender a ese muchacho, tiene que ver por ellos y esa es la razón por la cual no puede atenderlo. O sea, todo esto lo he hecho de manera pacífica, sin ninguna situación. Tengo muchísimo tiempo viviendo acá, nunca he tenido ningún problema con nadie, he asumido mi responsabilidad, pero sí, sí, hay veces sí se hace injusto, se te hace injusto de que no haya gratitud, de que no haya ese humanismo por medio de tus familiares. Ella se me oye, hable, hable con ella y dice que tiene más obligación mi hijo que ella, ella no tiene ni una obligación conmigo, dice. Asegura que incluso ha acudido a instancias de gobierno para hacer que se le obligue a su hermana a colaborar, pero la burocracia no le permite concretar un trámite. Pero realmente ella no vive ninguna situación de abandono por mi parte, yo asumo mi responsabilidad, ella tiene todas las atenciones, tanto médicas, tanto de habitación, tanto de su atención, pero es obvio que sí necesito la ayuda, el apoyo de alguien, ¿no? Y pues yo lo que quiero pedir a través del medio de usted es que pues, pues que le digan a las autoridades que omitan tantos requisitos que ponen, tantos, es muchísimo los requisitos, muchísimas las vueltas que te hacen dar en los juzgados, y la atención es muy mala, o sea, tal parece que todo lo hacen con la intención de que uno no regrese. Esa es mi manera y si ustedes a través de su medio pueden hacerlo llegar a las autoridades, de que realmente, pues que cumplan de todo lo que ofrecen, del apoyo a un adulto mayor, de la atención a un adulto mayor, ella requiere. En los juzgados de lo civil me dijeron que no podían obligar, el licenciado de ahí, la licenciada me dijo que no podía obligar a mi hermana a que ella la vea. Solicita a alguna institución de gobierno facilitar el ingreso de su madre a un albergue en el que ella pueda durante el día realizar actividades recreativas y en la tarde o noche regresar a casa para estar con ella. Quienes deseen colaborar adicionalmente entregándole pañales para adultos, comida o simplemente compañía, pueden comunicarse al número 9992-6776-91. Con imágenes de Renan Durán, Miguel Lezama, Noticieros Telesur.